Mi gente en la casa de los famosos 3, Raúl García volvió a la normalidad, está más tranquilo, se ve más feliz, ya no está llorando, está hablando con la gente y hoy fue el último día de la prueba del presupuesto y nadie sabe si ganaron, si perdieron, porque cortaron las cámaras, pero esto se verá en la gala, no se lo pueden perder, ten pendiente todos están trabajando en grupo y los dos grupos tuvieron hasta que reemplazar a una persona para que pueda ayudar para poder ganar esta prueba que se le estaba haciendo muy difícil y Juan Rivera está hablando con las cámaras, llorando, pero no por él, no para él, él tiene un pedido y él le pide a la esposa y a su familia que busquen a Monique que le hablen de Dios, que le digan que no está sola, a él le dolió mucho la forma de la salida de Monique, le dolió verla llorar, le dolió que la vio en depresión que la vio sin calma, que la vio preocupada, con ansiedad y él quiere que la busquen, que le hablen de Dios y al parecer él le quiere dar a ella el apoyo que ella necesita y cuando él salga para afuera parece que la quiere conocer más como persona y ser más amigo de ella y estar más con ella, si no estás suscrito, suscríbete ¡Gracias!